Haciendo caso, haciendo caso, bienvenidas, mis queridas maestras, oye, pero tenía que llegar este día, porque en el, en la, todo lo que ha sido la gira de medio, faltaba tan ya, que molleja lo maracucho, o sea, yo le hice la gira de medio apoyándola, y faltaba yo, y las que vienen, bienvenidas, hay gente que sí, Selva Amesti, y por supuesto la doctora Josenim Baracho, doctora.josenim.bracho es su cuenta, y la cuenta de Selva Amesti es arroba, bien piso, estar divino, si no me la sabía, o sea, me iban a dar una plana, porque esto es todo día, ¡qué maravilla! Hola, bienvenidas ambas, bueno, ustedes dirán, ¿quién es la primera que me va a decir? A ver, doctorísima, ¿usted es gente que sí? Por supuesto. ¿Por qué y para qué es usted gente que sí? Eres tú, ningún usted, ya está, salimos del usted. Venga. Decimos sí, decimos sí a la vida, a la transformación, gente que sí quiere evolucionar, entonces sí, ahí estamos, en esa línea. Absolutamente, absolutamente, estamos constantemente en evolución, doctora, de eso se trata, mi querida Selva, querida Selva, estoy recordando por ahí algo que me río otra vez cada vez, Dios mío, sí tenemos cosas que contar, qué maravilla Selva, ayer tuvimos, lo penúltimo fue nuestro live, ¿cómo viene todo? ¿cómo va la cosa? Cuéntame de esto. Hola, buenos días, Dania, gracias por esta invitación a gente que sí. ¿Tú eres gente que sí? Totalmente. ¿Por qué y para qué? Nací diciendo sí a todo lo bueno que hay. ¡Ay, Dios mío de la vida, burra! Y a todo lo bueno que vamos a crear juntas, porque si somos hijas de Dios, somos diosas, entonces vamos a co-crear de la mano de Dios todo lo que deseamos y la vida que merecemos. Por favor, la gerencia, he dicho, eso se llama, he dicho, escuchen mi gente que sí, mi consecuente tú. Mujeres, yo sé que siguen muchísimo este programa, sobre todo quiero agradecer y bendecir enorme, porque cuando andamos en la calle, cuando estamos en nuestras diligencias, doctorísima Selva, que siempre andamos por allí, una de las cosas que yo siempre agradezco y bendigo es que algunas, es Atanya, así ya, es la voz que te pasó, José, cuando sabes, que me estabas conversando, doctorísima, y de pronto me dicen, yo soy gente que sí, esa es la idea. Oye, esta energía que se va a vivir el día 23 de marzo, pero primero que todo, antes de eso, que es así como que la tapa del frasquito, la tapa del frasco, tenemos un foro chat, háblenme de ese foro chat, por favor, doctorísima, cuéntemelo todo. Cuéntemelo todo. Bueno, feliz día nuevamente y súper agradecida que nos hayas invitado y porque nos dejes este espacio, porque el 18 inicia nuestro foro chat. Así es. Cinco maestras, cinco profesionales, porque primero somos profesionales totalmente y luego hemos coincidido en esta vibración, en esta frecuencia, producto de nuestras experiencias, de lo que vivimos con nuestras comunidades, porque cada una de nosotras, Siolema Villalobos, Nery Celina Parra, Elsie Martín, Selva Mesti y mi persona, hemos sido, somos productos de una transformación, de un crecimiento. Ustedes primero. Sí, y cada una de nosotras tiene una comunidad. Entonces, en base a lo que hemos visto, porque de hecho nuestras comunidades coexisten, ¿no? Yo tengo, o sea, mis pacientes son alumnas de Siolema, son alumnas de Selina, son alumnas de Elsie, van a terapias con Selva, todas coexistimos. Estas comunidades se van cruzando. Nosotros que hemos venido haciendo observaciones de nuestros pacientes, de ver esas transformaciones y esos crecimientos. ¿Qué cosas han observado a raíz de todo esto? Mira, increíble, increíble. Personas que han elevado su frecuencia, su vibración, personas que, por ejemplo... Pero, ¿cómo llegan? A mí me gustaría desde Ciro, el cuento desde Ciro, lo más rápido posible, claro, dentro del tiempo de radio. ¿Cómo llegan estas personas? Porque yo he visto mucha gente que todavía está, como si llevara un peso muy grande encima. Mujeres que de repente, ay, ¿pa' quién? Ay, no. Saga, a eso me refiero, doctorísima. Pero, ¿sabes qué? Llega un momento en que el ser te dice como que, mira, ya no aguantas más. No aguanto más. O sea, ya esto no puede ser. Entonces, de repente, se acercan porque algo les resuena. Ajá. Esta mañana alguien me decía, vi, vi tu, vi tu live y me resonó, reseteo. Entonces, esa palabra captura a la persona. Y la persona allí empieza como que a pensar en algo y dice, ya va, yo quiero ver cómo esta persona me puede ayudar. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay personas que llegan a mi consulta porque quieren bajar de peso, porque quieren gestionar mejor sus emociones, porque quieren desintoxicarse. Así es. Voy a hacer un in situ. Médico internista ayuda a descubrir las emociones detrás de las enfermedades, detrás de la enfermedad. Medicina tradicional, biodescodificación. Esto me suena y mucho. Y psico-neuroinmunología. Una de las palabras que yo pongo en las dinámicas interactivas de oratoria, esta es una de las palabras. Claro, bueno, entonces, esas palabras van resonando con las personas y dicen, ok, esta persona no solamente me va a ayudar en el cuerpo físico, sino que me va a ayudar con mis emociones. Entonces, bueno, por allí llega la persona y una de, por ejemplo, particularmente mi enfoque es un enfoque en todas las esferas del ser, cuerpo, mente y alma. Ok. Entonces, bueno, de repente la persona llega por una cosa, pero descubre otras. Buenísimo. Una persona, de repente, su alimentación es pésima, no, tiene una vida sedentaria, no gestiona emociones. Y cuando la persona comienza a sentirse mejor, cuando descubre que puede sentirse mejor de lo que está, porque es un antes y un después, entonces dice, no, ya va, yo me estaba perdiendo todo esto. Y allí es cuando nosotros comenzamos a ver esas transformaciones. Tu propuesta en tu cuenta, porque por supuesto siempre me tomo la tarea como debe ser, por cierto, de cada persona que uno va a entrevistar, honor a quien honor merece, en ese sentido, yo lo digo de esa forma. Bueno, tú tienes dentro del contenido varias preguntas que me llamaron la atención, mucho. Una de esas que quiero que nos expliques, por supuesto, en la próxima parte, es cómo es realmente una consulta contigo que ya has adelantado. Pero me llama la atención, ¿por qué se enferman tanto las mujeres? Uno. Dos. ¿Cómo vas con el cuidado contigo? Qué importante es esta pregunta cuando nos las hacemos. Y se las estoy dejando en este momento a la gente que sí y a los consecuentes que nos siguen. Y lo otro. Cuando llegan a tu consulta, mi estimada doctora, josenimbracho, doctora, esta es la cuenta de ella, arroba doctora punto josenim punto bracho, sanan desde la raíz. Esta penúltima me la puedes contestar ya. Correcto, correcto. Después vamos con Selva. Correctamente. Y fíjate que ese es el primer tema del foro chat que comienza el 18. Lo imaginé toda. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué se enferman las mujeres? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué? Pero entonces sí, sí, nos enfermamos más las mujeres que los hombres. Sí, nos enfermamos. Bueno, hay algunas patologías que son más frecuentes en las mujeres. Todos nos enfermamos. Pero el 90% de mis pacientes son mujeres. Y estamos vibrando. Somos energía. Nos conectamos de alguna manera. Y este foro chat inicia con cuerpo físico, pero con una integración de las otras dimensiones del ser, que después se van a ir desarrollando con cada una de las maestras que nos van a acompañar. Sanar desde la raíz es buscar cuáles son todos esos elementos, tanto en el cuerpo, en la mente, como en el alma. Y, por ejemplo, yo inicio con un proceso de desintoxicación profunda que no solamente se dirige al cuerpo físico, sino que atiende también las emociones. Así es. Y luego, pues, te cuento cómo son mis consultas para que puedas ver todo eso. Pero este es el punto inicial, porque fíjate, Tañali, que a pesar de que la tecnología ha avanzado tanto, de que tenemos tantos avances, tantos medicamentos nuevos, hay tantas y tantas técnicas nuevas. Pero resulta que las estadísticas de moro y mortalidad siguen siendo altas y de enfermedades prevenibles. Entonces necesitamos más que medicamentos, más que todo aquello. Por supuesto que sí. Por supuesto. Es obvio, es obvio, y las estadísticas no los dicen. Entonces hay algo más que atender, hay algo que se nos está quedando por fuera. Y el verdadero propósito del médico debería ser la prevención. Y no tener que estar atendiendo a las personas cuando ya están enfermas. Así es. A todas estas, todo esto que estamos hablando puede que sea una de las tantas razones. Yo aquí estoy preguntando como mi gente que sí que me sigue. ¿De acuerdo? Como en cero, como que yo no sé nada. Por eso pregunto. Esto puede también hacer que una mujer no sienta y haya dormido allí a su diosa. Por supuesto. Tenemos una farmacia interna que la podemos despertar. Sin duda. Sin duda. Doctorísima. Arroba doctora.josenin.bracho es una de mis invitadas, una de las maestras, que va a estar el día 23 de marzo en Rollertec de 3 a 7 de la noche. Ustedes no se pueden perder eso. Ajá, pero está con nosotros el Bamesti también, de Arroba Bien Piso Estar Divino. Son las 11.24 minutos y con ella, en la próxima parte, pues bueno, vienen otra información, otra de las buenas noticias, más buenas noticias de todo lo que va a ser este encuentro. Vaya, como digo yo en mi programa, el encuentro con lo posible. Yo me tomo esta por aquí, ¿no? Esa es la partita mía. A ver, ya venimos. Tema. Venimos, venimos. Pensamos en positivo. Gente que sí. Con Tanjali González, por Onda, la superestación. 11.33 minutos. ¡Qué número me gusta! 11.33 minutos. En esta es la segunda hora de gente que sí. Hoy incluso no solo con mis dos invitadas, las maestras. Parte, porque son cinco maestras, cinco maestras que van a estar allí el 23 de marzo en Roller Tech, en este evento, en este encuentro de muchas, muchas mujeres que sé que van a estar allí, que ya incluso ya tienen su entrada en la mano. Claro, en su haber, porque también saben todas esas mujeres con lo maravilloso, magnífico, espléndido, con todo ese contenido, esas experiencias, eso que en dinámica también van a tener cada una de las mujeres que han elegido estar allí y las que todavía, como tú, pueden elegir estar ese día en el evento Despierta tu Diosa. Que va a tener muchos, muchos, muchísimos campos, porque cada maestra va a hacernos disfrutar de toda esa experticia, toda esa experiencia y de todo lo que a ellas les ha funcionado. Y por supuesto, yo muchas veces lo he dicho aquí en el programa, oye, a mí me gusta compartir, si a mí me va bien en un lugar, me va bien en una experiencia, a mí me gusta compartírselas a ustedes, incluso hablando todavía más claro, sin que esté aquí como un patrocinante. Y me gusta compartirlo, porque bueno, la pasé chévere, viví la experiencia maravillosa y lo comparto igualmente. Por eso tengo en el día de hoy a las maestras, la doctora.josenin.bracho, médico internista, que ayuda a descubrir las emociones detrás de la enfermedad. Y por supuesto a Selva Amesti, le corresponde ahora, es el turno de Selva Amesti, que además es abogada, magíster en Derecho Laboral, diplomado en Psiconeuroinmunología. Palabra que voy a seguir utilizando a la hora de hacer los ejercicios en las dinámicas de oratoria, por cierto. Radiestesista, me consta, maravilloso. Maestra Reiki, practicante de terapia de respuesta espiritual, coach vibracional, máster de círculo de realización personal. Caminante, practicante de un curso de milagros, tarotista, practicante de sanación y ascensión del ser. Arroba, bien, piso, estar divino, practicante de sanación y ascensión del ser. Ay, te fijas, esto me resonó bastante. ¿Eso lo vamos a ver, Selva? Claro que sí. ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más. Hola, hola, gracias y una vez más. Y repite conmigo, gente que sí, gente que sí. Ok, cuéntame, Selva. Gracias, gracias, Mitanya. ¿Qué quieres que te cuente? Sobre todo esto que nosotros vamos a vivir. Tenemos primero, para recordar, el foro chat, ¿sí? Del 18 al 22. Del 18. Este lunes 18 comenzamos a entregar esas estrategias maravillosas que te van a llevar a potenciar a la mujer que eres, dando a conocer ciertas herramientas y a recordar que tú eres una diosa. Y también el link para este foro chat, que es totalmente gratuito, es un regalo de todas nosotras, para todas las mujeres a nivel internacional, por la plataforma de Telegram. Ese link lo puedes encontrar en todas nuestras redes sociales. Incluso yo ya lo subí. Sí, ayer lo vi, que estaba en tus estados y tus historias, claro que sí. O sea, yo me gané mi colita. ¿Saben qué? Antes decía, te ganaste. Ay, Dios mío, me rodó la cédula. Bueno, ya con eso y más, me gané, no digo. Ajá, mi corazón. Así es. Selva, y dime una cosa, en el foro chat van a tener la oportunidad todas esas mujeres, que por supuesto, claro que son diosas, y se van a redescubrir, y se van a potenciar, y vamos a salir, no digo, que cantando, brincando y saltando, y estoy segura. O sea, incluso con otra, con otra energía, de repente, ¿no? Con una energía más elevada, que deberíamos decir. Cuéntamelo todo en el foro chat, vamos a hablar de eso, ustedes van a exponer y se van a hacer preguntas, o esto va a ser también el día 23, las dos. Vamos a hacer una entrega de lunes a viernes, y el cierre, la entrega será por Telegram, el cierre de ese foro chat lo vamos a hacer por Zoom, por esa plataforma de Zoom, que ahí en Zoom sí vas a poder hacer todas las preguntas, interactuar con nosotras, además que hay grandes sorpresas ahí en ese foro chat. Y esa semana, entonces el cierre es para todas esas mujeres julianas, que podemos acercarnos a las 3 de la tarde, al Roller Tech, al vivenciar, a vivenciar en el punto máximo, teórico, práctico, con unas herramientas que te vamos a entregar, y además de eso, tenemos muchas sorpresas. Estoy segura de que te vas a llevar un premio, porque tenemos, gracias a Dios, tantos patrocinantes que están allí para crecer. Me gusta el premio, pero esto es una maravilla, me gusta. Y muchas sorpresas. Hay personas por ahí que nos han dicho, pero ¿de qué se trata? Y es que estamos, o sea, casi que queremos decir, porque tenemos meses practicando para esta entrega, yo por mi parte te voy a hablar de cuáles son esas creencias limitantes, cuáles son los obstáculos que día a día te impiden lograr tus metas, y lo más importante, ok, ya los descubrimos, ah, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces para alcanzar nuestras metas y manifestar esa diosa que merecemos? Preguntas que se hacen muchas, querida Selva y doctorísimas. Ah, ya va, qué bello cómo hablan, qué bello todo lo que dicen. Me encanta, me resuena. Sí, lo voy a hacer. Pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, allí te vamos a dar ese paso a paso. Vas a descubrir qué es lo que te aleja de tus deseos, pero vas a encontrar las herramientas de cada una de nosotras para vivir en salud plena. Porque pensamos a veces que la salud es solamente el cuerpo físico, y es tan importante estar saludable, ¿cómo sentirte saludable? Así es. Entonces, ¿dónde está esa salud en el cuerpo espiritual, mental, energético, que vas a lograr hacer un match con el físico? Y ahí sí tú vas a experimentar la salud plena y vivir en felicidad, que es lo único que venimos a estar en esta vida. Dios mío. Vivir felices y aprender a ser la diosa creadora de tu vida. Totalmente. Ahora, mi querida Selva Mestri, vamos a mencionar a las otras maestras maravillosas que también, por supuesto, han estado en gira, que van a tener su intervención desde lo que ellas tan maravillosamente nos van a entregar. Estamos hablando de Siolema, ¿sí? Que estuvo con nosotros aquí. Claro que sí. Neri. Neri Celina. Neri Celina. Y Elsie Martín. Y Elsie Martín. Entonces, ¿ellas también? Sí, por supuesto, desde la filosofía del yoga, desde la filosofía del pilates, desde la filosofía del chikundi y del tai chi, que forman parte de la medicina china, que cabe destacar, que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una terapia alternativa, oficialmente reconocida. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder integrar todas las esferas del ser. Me gusta eso. Oficialmente, terapias alternativas. Sí, porque hay muchas personas que ubican la terapia solo desde el punto de vista científico, médico. Insisto, estoy hablando con una doctora internista, por eso lo hago en la acotación. Sí, sí, sí. Entonces, esto está permitido. Y en este caso... Claro, claro que sí. En este caso, fíjate que desde la filosofía del yoga, entonces vamos a integrar información que va a compartir Elsie Martín, quien es instructora de yoga, una metodología para activar el sistema hormonal, para equilibrar nuestras hormonas. Bien. Por ejemplo, Selina va a hablar sobre nutrición energética femenina. ¡Wow! Sí, por allí es... Eso es súper poderoso. Nosotras quisieramos adelantar más, pero no es que tenemos muchas sorpresas. Y Siolema nos va a compartir algunos ejercicios para mejorar el piso pélvico, para mantenerlo firme, pero también sobre la importancia de la salud a nivel de la columna vertebral. Entonces, fíjate una cosa. Vertebral. Maravilloso. Ahora, aprovechando esto que estás comentando, desarrollando, bueno, de alguna manera algunos contenidos de lo que vamos a ver allí. Oye, entonces vamos a decirle una cosa a las mujeres, que se vayan cómodas. Porque hasta ahora eso no se ha hablado. O se pueden ir en tacón a decirlo. Sí, bueno, lo que pasa es que estamos hablando de lo que estamos compartiendo en el foro chat. Ajá, del chat. Sí, estamos hablando del foro chat porque el día del sábado, allí la participación de nosotras ya va a ser como un poco más práctica. Por eso, ok. En el foro chat tenemos teoría y práctica. Ok, pero el día 23 de marzo. Y vamos a entregar herramientas. El día 23 de marzo, que es una celebración. O sea, es un día para nosotras, para compartir. Y lo que vamos a, bueno, pues a disfrutar. Y desde esta integración, fíjate lo que es integrar. Ajá. La psiconeuroinmunología, la biodescodificación, la filosofía del yoga, la filosofía del pilates, la filosofía de la medicina china. Cómo nos perdemos eso. E integrar todo, porque todos somos uno. Y que podamos a nosotras entonces, desde todas las esferas del ser, entregarte herramientas sencillas, prácticas, que a nosotras nos han resultado. Que le resulten a las personas que nos acompañan, a las mujeres que nos acompañan en nuestra comunidad. ¿Y las edades? Mira, yo, todas las mujeres se pueden beneficiar. Mayores de 18 años hasta... Y dele. Hasta... Ok. Claro que sí, porque tenemos pacientes de todas las edades que nos han sorprendido. Maravilloso. De todas las edades. Que nos han sorprendido cómo se empodera una mujer. Mira, yo tengo unos testimonios pues bellísimos, bellísimos, de mujeres de más de 70 años. Cómo se han sanado. Maravilloso. Cómo han transformado su vida. Cómo han comenzado, no hacían ejercicio y comienzan a ejercitarse. Y de repente me dicen, mira, me envían fotos, mírame a mí caminando en la playa, mírame, mírame caminando. O sea, mírame haciendo chikung. Y usted con la sonrisota que del corazón al rostro porque ha habido allí. Se ha hecho, pues, se ha hecho el trabajo. No me has hablado todavía de lo de cómo es la consulta. Pero lo tenemos allí. Bueno, ya, ya. Lo tenemos allí. Ah, mira el tiempo, cómo vamos. Teníamos todavía espacio, ¿o no? Dios mío, apenas unos minutitos. Pero es que el tiempo en la radio, pero así. Vuela. Definitivamente. Definitivamente, rapidito. Llegan a ti y lo primero que tú haces es una evaluación desde lo científico. Me imagino, como médico internista. Y luego, me imagino que te... Una historia, una historia amplia. Yo siempre le digo a los pacientes, mira, no te vayas a incomodar porque te voy a hacer preguntas que te van a extrañar. Para llegar a... Pero te acuerdas que a lo mejor que ningún médico te va a hacer para que no se sorprendan, ¿no? Sí, sí. Pero para llegar a esto, a la biodescodificación... Sí, uno tiene que ser un investigador privado. Sin duda. Entonces, de repente, porque a veces los pacientes ya dicen, yo me hice dos exámenes. Ajá. Entonces, ok, eso lo vamos a ver luego. Luego, luego, al final, al final vamos a empezar por el principio, que es conocer al ser. Sí. Conocer a la persona que está delante de mí. Qué importancia es saber cómo la persona, a qué se dedica, qué número de hijo es, cómo es la familia, cómo ha sido su infancia, cómo fue su adolescencia, si está casado, cómo conoce, cuántas parejas ha tenido, si es una mujer, si tuvo pérdidas. O sea, hay muchas cosas que son tan importantes, tanta información, y que es importante que tú conozcas a profundidad a ese ser que tienes delante, que ha llegado hasta ti, a pedirte ayuda, pero que tienes que conocerlo bien. Sí, para entonces llegar a esto, ¿no? Porque, insisto, para que quede claro... Encontrar la raíz de la enfermedad. Era donde iba. Ya encontrar la verdadera raíz, porque a veces la persona lo que necesita es hablar. A lo mejor la persona lo que necesita es cambiar de hábitos. Necesita a alguien que la escuche. Necesita que se exprese. Que exprese eso que se ha guardado en silencio y que la ha enfermado. Lo que guardamos y dice, ay, Dios mío, eso es típico, yo lo he visto. El cuerpo grita, te dice. El cuerpo habla. Cuando uno utiliza la biodescodificación, mira, la persona está hablando todo. Te está hablando todo con los síntomas, con lo que está viviendo. Con todo. Selva Amesti, estamos. Y mi querida doctora Josenin Bracho. Estamos cerrando en la mañana de hoy, porque viene ya en unos minutos lo que es el noticiero, los titulares. Para cerrar, no solo para hacer nuevamente la invitación, sino también por parte de ustedes. El mensaje que dejan en este programa, como gente que sí, puede ser en dos palabras o puede ser una expresión. Selva Amesti. Gracias, Tanya. Yo estoy segura que todas las mujeres que están escuchando esto y que por allí te llega, te recomiendan, es porque es momento de despertar a tu diosa. Y la decisión de despertar a tu diosa y vivir en felicidad es tuya. Entonces, la decisión es ahora, la decisión es ya. Tenemos más del 80%, gracias a Dios, de las entradas vendidas. Y si tú quieres ser parte de este despertar a tu diosa, te esperamos en todas nuestras cuentas de Instagram y en todos nuestros teléfonos. Y vamos juntas, el 23, a disfrutar a las 3 de la tarde en el Roller Tech. Lleguen un poquito antes de las 3. Yo lo voy a hacer. A ver, por lo menos una de las cuentas, arroba bien piso estar divino, para que la sigas a Selva Amesti, para que tengas más información. Y también, en este momento, las que se me vienen rápidamente, arroba doctora.josenin.bracho, para que puedas tener más información. Y a través de la mía, con todo el gusto del mundo, también, como decía ayer Selva, con todo el gusto del mundo, para darles más información. Definitivamente, mi estimada gente, que sí, mi consecuente tú, esa mujer que sé, que me sigue, que escucha este programa, que incluso yo te he visto por allí, que me has dicho tan ya. Bueno, aquí están, aquí están estas maestras, estarán estas 5 maestras, el día 23 de marzo. Somos gente que sí, gente luminosa, y saben siempre lo que yo les digo a ustedes, en queredera, sin quejadera, porque la quejadera no nos hace avanzar. No nos hace evolucionar la quejadera, quizá, bueno, para decir, ay Dios mío, me pasó esto, pero no te me quedes allí. Entonces, en queredera, es asistir, es estar, ese día, en Roller Tech, de 3 a 7 de la noche, en Despierta tu Diosa, con todas estas maestras. Mi gente, que sí, mi consecuente tú, ya vienen, entonces, los titulares, nos despedimos. Gracias siempre por esa atención que nos dispensan, por este encuentro con lo posible, y una vez más, bendiciones, bendiciones. ¡Feliz fin de semana!